Hola que tal amigos, buenos días, como estáis? Os habla Beth Romerito y hoy os traigo una herramienta completamente gratuita para que podáis usarla y trabajar con palabras clave, bueno yo la uso con palabras clave, vosotros podéis usarla a vuestro gusto porque tiene más opciones, es de la casa Wood Keywords, esta que tenéis aquí es de pago desde luego, pero esta casa también tiene herramientas gratuitas, entre ellas esta que tenéis aquí, y que tiene todas estas herramientas gratuitas para vosotros, podéis usarlas de muchas maneras, mirar, por ejemplo, el Check Web Page, esta nos va a poner los tags y los de Installerizer y vamos a poder poner aquí las páginas que nosotros querramos analizar, por ejemplo voy a coger esta, que es para videos, la voy a poner aquí, la voy a pegar, ojo, mirar como pone el ejemplo, tenéis que quitar la parte de HTTP, bla 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 bla, y dejarlo solo así, quitamos el último slash y le damos a Submit, y aquí nos va a poner la descripción si hubiera, Keywords si hubiera, Copyright si hubiera, Autor y el Title, aquí dice que es Keyword Aspidio, Official Page, y luego nos pone los links que tiene, Get Instant Access to, bla 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 bla, y nos pone todos los posibles links, veis aquí los tenemos, Pro, Free Launch Bonus, en fin, todo lo que es el Link Analyzer, lo tenemos aquí, os puede servir para muchas cosas, depende de lo que queráis hacer con esta información, vale, luego tenemos el Web Page, voy a volver a poner la misma, esta, voy a quitar el HTTP, y veis aquí tenemos HTML crudo, texto, links, headings, y la cabecera, le voy a dar click en Submit, me va a poner el HTTP crudo, ojo, este no os va a servir para copiar y clonar la página, es crudo, tal como lo pone HTML, crudo, podéis cogerlo si queréis y hacer probatinas, pero no es el clon de la página, vale, luego podéis poner los textos que tiene, veis aquí están los textos, todo el texto, no sé si os puede servir para coger textos que tiene una web, luego tenemos los enlaces, veis aquí están todos los enlaces que puede tener, aquí está, también vosotros sabéis lo que hacéis con esta información, los encabezados, el H1, la, 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 los H1, los H2, los H3 hasta los H6, y la cabecera, que cómo está hecho, cuándo, en fin, veis, insisto, es información que os puede servir o no para lo que queréis, yo uso básicamente el Keyword Builder, voy a coger de aquí algunas palabras, por ejemplo, no, no me siguen, me las voy a inventar, Keyword Builder, si yo quiero construir una lista de palabras clave, por ejemplo, voy a poner Video Templates, podéis ponerlo en español también, no pasa nada, voy a poner Videos, Youtube, y así lo invito a español e inglés, aunque debería ser en un solo idioma, y voy a poner Sell Videos, y voy a poner aquí, podéis poner más de una, Videos for Local Business, y aquí voy a poner Videos Videos, Videos Make Videos, y aquí Videos for Free ¿Ves? Y aquí tenemos Normal, Frases, Actual y Word y podemos ponerlo en orden ascendente, descendente, yo con esto simplemente le voy a dar a Submit y aquí ya me pone las palabras clave Video Templates, Videos Youtube, Video Templates, Videos Youtube, Sell Videos Video Templates, Videos Youtube, Videos for Free Me está mezclando todas estas palabras ¿Veis? Si yo las quiero bajar, las puedo bajar, puedo ponerle en Frase Submit y me las pone todas encomilladas Exacto, Submit y me las pone con los corchetes Submit y me los pone con el símbolo de más ¿Vale? Voy a copiar esta lista y me la voy a llevar a Archivo Cleaner aquí yo pongo mi lista un Wanted Ports voy a poner Free Free no la quiero esto es Board y le voy a dar a Submit y aquí está ¿Veis? me ha quitado todo lo que decía Free y ya solo me quedo con estas y el Free ya lo he quitado ¿Veis? luego hay un Misspelling Generator que es para por ejemplo Video Templates me voy a dar a Submit Video Templates Video Templates Video Templates todos los posibles errores de dedo están aquí y esto me sirve también para cuando yo hago PPC y las campañas CPA me lo permiten porque hay muchas que no permiten el Misspelling bueno pues si yo aquí tengo un Misspelling lo puedo usar también como formas de búsqueda y tener más opciones luego tiene el DomainJuice y también lo puedo poner ay ya he perdido la página inicial voy a volver a pillarla voy a quitar la parte de aquí voy a quitar el último slash lo voy a dar a Submit y me va a dar aquí mira no no lo puede hacer el DomainAnalyzer lo mismo a ver si me lo hace comp ahí está y me hace cositas entonces a mí me gusta me gusta bastante esta página que es completamente gratuita y me deja hacer este tipo de cosas aquí si tuviera keywords yo sabría cuáles son esas keywords y podría jugar con ellas si hay páginas que las tienen y otras que no por ejemplo una de mis páginas a ver a ver la cripto suite dot com esta no era no me acuerdo ni como le puse esta es la de Jerry McWire por ejemplo esta Submit y aquí me pone que redirige porque me pone esto porque esta página está súper securizada tiene una seguridad vamos muy fuerte entonces no me pone nada igual aquí si le pongo la de esta página se va a tardar un montón y no va a hacer nada porque está blindada en seguridad entonces si la página está muy blindada en seguridad no sale nada vale bueno pues tenéis esta herramienta completamente gratis el enlace está aquí abajo para que podáis usarla a vuestro gusto insisto yo uso mucho el keyword binder el cleaner y el misspelling cuando me lo permiten las campañas alguna vez sí que aprovecho los tags para ver si hay keywords en la página de venta por ejemplo y si no pues no pasa nada vale os lo dejo no hago más largo el vídeo ya veis la demostración en la parte de abajo tenéis el enlace a estas herramientas gratuitas y espero que lo disfrutéis soy Betty Romerito me encanta el CPA me encanta el marketing de afiliados y también me gusta mucho trabajar con ICOS Initial Coin Offerings o bien todo lo que es transacciones compras ventas de tokens todos mis datos abajo por si tenéis dudas y nos vemos en el siguiente vídeo